Estamos acá en la oficina de la oficina del pueblo, Ancash, y estamos verificando que ya se ha empezado el trabajo presencial, que tanto se estaba reclamando. Pero hay que verificar si se está cumpliendo el protocolo de bioseguridad. Vamos a ver, vamos a comprobar. Doctora, buenos días. Muy buenos días, estimada Luri. ¿Cumpliendo con el protocolo o no? Definitivamente, tenemos que ser cumplidores de las normas, por seguridad de nuestro público objetivo, de la población en general, y por supuesto del equipo que está bajo mi responsabilidad. Muy bien, doctora, ¿desde cuándo ya empecé el trabajo presencial? Nosotros ya estamos hace dos semanas, precisamente ya lo veníamos anunciando, este es un retorno paulatino, como sabéis, de las normas. Si exigimos que las normas se cumplan, los primeros que tenemos que hacerlo somos nosotros, y hemos tenido que adaptar nuestras oficinas, nuestras instalaciones, para que la población sea nuevamente atendida. Claro que va a haber ciertos cambios, no hay la misma congregación, ni tampoco la ciudad de espera, sino salvo de manera externa, para poder atender a la población. Ahora, supongo que abrieron las puertas y la cantidad de denuncias, ya me imagino. Sí, definitivamente las quejas no han parado desde el estado de emergencia, a través de nuestras filas telefónicas, y hoy también en nuestra sede, ¿no? Entonces eso continúa definitivamente siempre en cuando sea de nuestra competencia, y de no ser así, pues estamos orientando a la población qué hacer y cómo hacer. Doctora, tenemos entendido que ustedes han ido a monitorear o intervenir en la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, que hoy por hoy viene siendo noticia. Definitivamente nosotros tenemos ya expedientes aperturados dentro del marco de nuestras funciones, de poder intervenir uno por un tema de quejas presentadas de trabajadores, en la que se estaría pretendiendo reducir las remuneraciones. ¿Qué cantidad de trabajadores han venido a hacer su queja? De contratos administrativos de servicios. De casi. Definitivamente hay un buen número de trabajadores en la que, uno, hay un grupo que no se les está pagando del mes de mayo, hay un buen grupo que se les está pretendiendo reducir la remuneración, y tres, bajo el criterio y presuntamente el pretexto de que habrían hecho trabajo remoto, ¿no? Pero igual pues, pero si el decreto de urgencia está pidiendo trabajo remoto y también trabajo preferencial relativamente. Es conforme, ¿no? Precisamente el Ministerio de Trabajo tiene implementado estas disposiciones como es el teletrabajo y el trabajo remoto, precisamente, pero en ninguna parte de la norma refieren y atribuye el tema de reducción de remuneraciones. Entonces, esta es una vulneración al derecho del trabajador por el cual la Defensoría está interviniendo y ya hemos sacado nuestro pedido de información, cuál es el sustento legal para que tome esa decisión la primera Casa Superior de Estudios de nuestra ciudad. Doctor, ¿eso es un desconocimiento o una mala interpretación de la ley o de la norma? Definitivamente, creo que en una casa donde preparan abogados, yo debo suponer que las que quieran asesores, no pueden caer en el círculo de contradicciones. Pero, para tener la información realmente de cierta y de vida, es que hemos hecho el pedido de información y con los documentos en manos haremos la evaluación, cuál es el sustento legal y de ser el caso sacar la recomendación que corresponde. Ahora, los propios trabajadores te han hecho la denuncia ante los medios de comunicación, ¿no? Ellos dicen que efectivamente son de CAES, que tienen 10 hasta 15 y 16 años de servicio bajo este mismo sistema y ganan 950 soles y ahora les habrían propuesto pagarles solamente un 50%. ¿Eso podría ser lícito también, doctor, o no? Definitivamente. Recordemos que es lo que contempla la Organización Internacional del Trabajo, la OIT en el convenio 169, y que es precisamente respetar y velar por el derecho del trabajador. Entonces, en ninguna parte de la norma establece la reducción de remuneraciones, ¿no? Así como el tema del cargo que uno ya ha ausentado. No podría bajarle a una persona que ocupa un cargo directivo a un cargo de servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, el derecho del trabajador es un tema de ascenso. Y así como va de ascenso, también es que se respete la estabilidad en el tema de las remuneraciones, ¿no? Dependiendo del artículo laboral. Ahora, ¿han justificado la presencia de trabajadores bajo servicios no personales a quienes sí aparentemente se les estaría pagando? Definitivamente. Todo eso está englobado en la intervención que estamos haciendo porque tiene que haber un orden de prioridad y también tiene que haber un orden de consideración. ¿Quiénes están en qué? En recursos directamente recaudados. Tampoco eso podría ser una justificación para dejar de cumplir con nuestro deber remunerativo a los trabajadores. Definitivamente, ahí tiene que haber un tema de re-evaluación, pero como refiero, eso es lo que presuntamente tenemos hasta ahora y bajo los documentos que se nos puede remitir, haremos la evaluación cuál es el sustento legal de lo que ellos presuntamente estarían haciendo con los trabajadores. Ahora, doctora, ¿hasta cuándo les anda a plazo? Les estamos dando 10 días. ¿10 días a partir de...? A partir de hace dos días. Dos días, 10 días. Y si es que no hay un reporte, ¿ya habrá otro tipo de actuación de ustedes? Definitivamente, nosotros vamos a cumplir con nuestra función dentro de nuestro protocolo, es el periodo de información.